Nosotros hemos convivido mucho con Lupita y Lupita siempre nos ha comentado que desde hace mucho tiempo no tiene intimidad sexual. Y por eso le suplicó el suceso, no me buscabas que un beso. Llegué a su portal y vieras como se mueve, andé a buscarle a alguien para ver quién se atreve, que le quite las ganas, que le hace por sus bañas y de pasada le limpié todas las telarañas. Ay bebé mía, yo me acuerdo que me dijiste el año pasado que yo he llevado dos años, esto ya son tres. Lupita, qué triste que nos quemen, ¿verdad? Yo creo que sí tienes que salir, amigo, con la señorita, es una señorita Lupita, para que le inyectes tu juventud. Vamos a darle, 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 vamos a darle. Tú vamos a darle que rechines ese catre, anda buscando un macho que no sea cobarde, ya cásate con uno porque se te hace tarde. Señorita Lupita, la hormona le grita, que llamo entre maridos y que tengo una cita en el jacuzzi, no le hagas fuchi, fuyen al jacuzzi. Vamos a darle, 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 vamos a darle. Gracias.